Me cagan los spoilers, pero me caga aún más la gente que spoilea, no la gente que consume spoiler, los respeto, les gusta arruinarse la experiencia de leer el manga en directo o ver la sorpresa con dibujitos plasmados y con el diálogo ahí, los respeto, no me gusta, personalmente no me gusta, si a ti te gusta leer spoilers, ánimo, pero la gente que va y te comenta un spoiler en un lugar que ni al caso fuera de zona de spoilers, verga wey, que culero se siente, ya me spoilearon el manga 1013 de One Piece, por cierto, estaba esquivando spoiler y subí un video, acabo de subir un videito corto a mi Facebook de One Piece y ahí va un wey a comentar el spoiler directito, en una oración de tres palabras wey, y yo así como que wey, te pasaste verga, chale por tu spoiler, innecesario que ni venía con el tema, con el video wey, está bien que te gusten los spoilers, pero ¿pa qué? ¿pa qué wey? O sea, si yo puedo respetarlos a ustedes, respétenos a la raza que no nos gusta spoilearnos, que nos gusta los pinches, los trailers, antes no los veía, ahorita los veo para reaccionar wey, pero incluso ahí salen, por ejemplo, el trailer de Mortal Kombat, ya vi la película de Mortal Kombat, y en el trailer de Mortal Kombat salen todas las mejores escenas, sin contar un par por ahí, pero las mejores escenas están en el perro trailer wey, entonces la vi en vivo, y dije, ah, si está perro, pero ya lo vi, ah, está perro, pero ya sabía que iba a pasar algo así, o sea, ¿dónde está la perra sorpresa wey? A mí me gusta eso wey, yo soy como Luffy, a Luffy no le gustan los spoilers, si Luffy se hubiera enterado de que es el One Piece o qué pedo wey, de la historia del siglo vacío, cuando Relic se lo pudo haber contado, Luffy abandona todo ese pedo wey, a mí tampoco, a mí me gusta saber qué pedo en la andada, y la gente, o sea, ese vato se disculpó y lo que quieras, no, pero, o sea, spoiler innecesario, pero voy a darle el beneficio de la duda porque lo hizo sin mala fe, es bellísimo, lo hizo sin afán de querer chingar, pero el spoiler no, ni al caso no, ahí, ok, y la raza que spoilea para chingar, sabiendo que a alguien, que a X persona o Y persona no le gustan los spoilers y aún así, pa, te avienta un spoiler en forma de meme en un comentario escondido, acá te disfraza el spoiler y te lo avienta, esa gente es una mierda wey, esa gente es popó wey, esa gente no merece mi respeto, esa gente es bully, esa madre es bully, lo hace para chingar, sabe que va a arruinarle la experiencia, o sea, estoy hablando de una persona que sabe que a la persona receptora no le gustan los spoilers, le avienta un spoiler, esa gente vale verga, macizo, es popó wey, es una mierda wey, hay gente que le gusta spoilearse, que ve el ánimo y se mete en grupo sabiendo que ponen cosas del manga y videos no tienen ningún problema, está bien, yo no lo haría, de hecho por eso estoy al tope del manga, desde hace años y por eso he sufrido desde que estoy en el mundo de One Piece, en creación de contenido, porque pues es un vivir esquivando spoilers, a la mayoría me lo traigo, de hecho por cierto, por eso tengo bloqueadísimo en YouTube al Raizax, porque no tengo nada contra el Raizax, quiero aclararlo wey, pero ya me he tragado varios spoilers en sus miniaturas, se pasa de verga, este creo que ya no lo hace tanto así, pero ay wey, pero bueno, no hagan eso please, no hagan eso, si ven que no están hablando de spoilers, no comenten spoilers, pueden arruinarle la experiencia a alguien, posiblemente a ti, que te gustan los spoilers, que te gusta consumir spoiler, ver qué va a pasar antes de que salga el manga y tú lo bleas, no quiere decir que a todos les vaya a gustar wey, no sé si fue esa persona que dices Domínguez, pero hijo de su chingada madre, me amargué, hasta puse su comentario en oculto, y aparte le dije, chale por tu spoiler innecesario, me dice, uh chaleme, lo siento, pensé que ibas al día, voy al día, tengo una página en donde hago reseñas a la semana del capítulo de esa semana, claro que voy al día, pero no me gustan los spoilers vato, me acuerdo una vez, en mi primer trabajo, hace como trabajo de oficina, antes de esos trabajaba de mesero y un chingo de cosas más, la primera vez que ejercí mi profesión, mi carrera, mi licenciatura, pues yo en las tardes comía ahí en mi oficina y me ponía a ver series o lo que sea, entonces me agarré viendo Candy Candy porque yo nunca vi Candy Candy, y dije, vamos a chutar Candy Candy, creo que eran 101 capítulos o 110, no me acuerdo, total, que pues se hizo la costumbre de que todos ahí en la oficina nos juntábamos en mi escritorio y se agarraban a ver Candy Candy conmigo, y una de esas personas, una mujer bastante nefasta, que hasta el momento le tengo bastante rencor por lo que le voy a contar a continuación, pues se puso a ver Candy Candy porque la muchacha, la señora, pues le gustaba Candy Candy en su infancia, a mí no me tocó, pues yo lo estaba viendo, tiene 109 capítulos, ya me acordé, Candy Candy tiene 109 capítulos, total que la mujer estuvo a punto de hacer spoilers y yo le dije, por favor, resérvate los spoilers, no me gustan los spoilers, por favor no lo hagas, no me gusta, en serio siento feo, entonces todos mis compañeros de oficina sabían mi opinión sobre los spoilers y me respetaban eso, entonces cuando hablábamos de X o Y tema o de películas que ellos ya habían visto y yo no, entonces ellos solitos cuando estaban a punto de contar algo relevante, ellos solitos se callaran porque yo estaba ahí, lo agradezco, cuando se les sale un spoiler y no saben que no me gustan, pues está bien, no pasa nada, no pasa nada, a todos les puede pasar, pero cuando saben que no me gustan, que me cagan, que odio los spoilers y me los aviento, me los avientan, no mames, total, Candy Candy 109 capítulos, iba en el capítulo 107, 107, y a la mujer se le ocurre decirme el final de Candy Candy, sabiendo que me cagan los spoilers, el final wey, y la perra vio todo, yo blab toda la puta serie conmigo y el resto de compañeros y lo dijo el spoiler y se rió así como, como chistosita pues, como, ah, soy la payasita, ah, soy la mejor, ja, ja, que troll soy, ¡verga! Cerré la ventana, le menté la madre educadamente y con todo respeto, vete a chingar a tu madre, que su madre no tiene ninguna culpa, ¿no? Pero aún así cargó con la culpa por parir ese engendro del mal, ¡mierda! Ya no vi, no vi Candy Candy, los dos capítulos o capítulos que me faltaban, ya no lo vi, wey, me cagó el viaje, wey, valió verga para mí, o sea, y esa vieja tiene, o sea, ¿hace cuánto que no trabajo ahí? ¡13 años! ¡13 años! Y la recuerdo porque vale verga, me caga, wey, me caga, y, 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 y no soy rencoroso, wey, pero recuerdo su pinche, la forma en que me dijo el spoiler, su reacción después de decirme el spoiler, porque yo me volteé, le dije, ¿en serio, Dalia? ¿Neta? ¿Te pasaste de verga, le digo? ¡Se cancela, digo, se cancela en seco, cerré todo, y ahí estaban todos mis compañeros alrededor de mi oficina viendo Candy Candy, y los mandé a toda la chingada, sí, wey, yo no soy rencoroso, yo no odio, wey, está bien, cabrón, que me enoje, puedo quejarme, puedo renegar, puedo exagerar a veces, pero no mames, no, soy una persona muy pacífica y cero rencorosa, pero la gente como ella merece todo mi, mi desprecio, y toda la gente, todos los pendejitos, no los que, no los que consumen spoiler, no, 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 respeto sus preferencias, respeto que les guste hacerlos, tengo amigos muy cercanos y que amo y que quiero mucho, que les gusta leer los spoilers, nakamas muy cercanos a mí, y está bien, es su pedo, ellos saben que a mí no me gustan los spoilers, de hecho, ellos me protegen de los spoilers, ellos me dijeron, ya están los spoilers, ayer en la noche me dijeron, entonces yo ando con cuidado, ando con cuidado, para subir un video de minuto y medio que habla del capítulo de mi odio hacia Ulti porque le pegó a Otama, y va, me ponen tres palabras el puto spoiler del 1013, wey, está bien, tal vez no lo saben, ahora lo sabes, wey, por favor, no hagan eso, respeten, si puedo respetar que te gustan los spoilers, respeta que no me gustan los spoilers, ¡Chingas a tu madre, Dalia! ¡Gracias, Ferch! Por esos 95 bits y por esa mentada de madre, esa perra, wey, hija de la chingada, wey, neta, o sea, es que, es bully, wey, es bully, es hacerte el chistosito haciéndole el mal a alguien, porque si sabes que no le gusta algo a alguien y lo haces, sabiendo que no le gusta, es hacerle el mal, wey, por esa misma razón, yo no veía trailers antes de empezar a reaccionar a trailers, este, ahorita pues ya estoy mentalizado en ese pedo, ¿no? Entonces no hay tanta bronca, pero, y con One Piece, ¿qué se me spoileó? Por ejemplo, se me spoileó el traidor, ¿quién es el traidor? La llegada del último Mugiwara, la aparición magistral, y estaban juntitos, wey, se me spoileó el deceso de un personaje, muchas cosas, wey, muchas cosas muy duras, que dije yo, no mames, cómo me hubiera gustado leer esto, wey, o sea, estarlo leyendo, pa, 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 para llegar ahí y verlo, y digo yo, no, mames, es lo que me gusta, wey, porque pues estoy leyendo algo que ya sé qué va a pasar, eso a mí no me gusta, no me gusta, pero bueno, este, dejemos en paz a Dalia, que chingar, por última vez, este, y voy a tratar de dejar pasar eso, ¿no? no quiere decir que deje de pensar que la gente que spoilea, adrede, con afán de chingar, se merezca todo mi desprecio, vato, el respeto, el respeto mutuo es la perra clave, respeten, y punto, en todos los sentidos, eh, y más si te gusta tanto una obra, por ejemplo, One Piece, si a ti te gustan consumir spoilers, y alguien no, respétale la experiencia, es en la cama, güey, pero bueno, basta de este tema, es que me, me dio corajito poquito, el spoiler del 2013, pero pues, y ánimo, de verdad.